¡Pum, pum, pum! Lucero se sorprende al saber que a su hija le engañaron. Lucerito Mijares y su madre compartieron en redes sociales un momento ameno junto a sus seguidores. La ex integrante de Juego de Voces ha acostumbrado a sus fans a brindarles unos momentos de su tiempo para platicar con ellos a través de unos en vivos. Sin embargo, lo que lo ha hecho más divertido es cuando comparte la cámara junto a su mamá. Esta vez la plática no solo se tornó divertida, sino que ambas cantantes sorprendieron a su público al revelar que fueron engañadas. Luego de que le cuestionó uno de los seguidores sobre dónde compró su disco chino, las dos cantantes confesaron que el juguete lo pidieron en una plataforma. Sin embargo, señalaron que el costo se les hizo verdaderamente elevado. ¿Dónde hay discos chinos? Yo lo compré en Amazon. Ajá, dijo la novia de América a la respuesta de su hija. Me costó bastante caro, contestó la hija de Mijares, mientras que su mamá le preguntó ¿cuánto te costó? Como 300 pesos. Sorprendida, dijo la novia de América. Un disco chino 300, eso es un... Ese es un gran fraude chino, un fraude chino. Lucerito Mijares respondió. ¿Cómo? Un disco chino yo lo hago en mi casa gratis. Ahorita agarra un popote, un plato de la despensa, comentó la cantante. Y es que la protagonista del mago está súper obsesionada con su plato chino, que al inicio no dejó dormir a su mamá cuando recibió su disco chino, ya que se puso a practicar para que le saliera mover el plato. Y es que hasta en la obra del mago se lleva dicho accesorio. ¿Y tú qué opinas del precio que pagó Lucerito Mijares por este disco chino? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.